Está todo listo para que los barranqueños se disfruten este viernes 23 de septiembre, el gran ranchenato de amor y amistad, una noche llena de buena música y con un ramillete de artistas invitados, los cuales estarán deleitando al público barranqueño con sus canciones. Madre, venimos con de todo, traemos canciones románticas, pero de esas de rechupete, cuando está la parajita bailando y hablándole el oído, así vienen los inquietos por lo alto. O sea, para bailar, mejor dicho, la misma baldosa. Claro que sí, es mi hermano, todas esas canciones que nos pueden faltar y que obviamente yo sé que Barranca Bermeja es amante a esa música buena. Vamos a estar, yo creo que eso, después de entre 12, 2 de la mañana vamos a estar nosotros en Tarima. Dentro de los artistas que estarán en Tarima está el grupo Los Inquietos del Vallenato, quienes tienen grandes expectativas con el público barranqueño. Bueno, que nos canten todas las canciones, que la gente obviamente se goce de esta nueva historia de Los Inquietos del Vallenato, que estamos agradecidos obviamente con ellos porque nos van a acompañar en un gran concierto que vamos a tener. Con un gran espectáculo, la comunidad estará gozándose de esta celebración de amor y amistad en pareja y amigos, que se espera inicia a las 7 de la noche en el estadio de softball Joaquín Barros Machuca. No se pierdan este evento que estará lleno de alegría y baile para todos.